Le gustó un apartamento, le dijo a la inmobiliaria que le diera una cotización del apartamento, la inmobiliaria le dio la cotización, la persona fue al banco con la cotización, la persona le dijo que iba a abonar un porcentaje del apartamento, y el banco le va a calcular en el tiempo que ella solicitó una letra fija mensual. La diferencia ahora mismito que tenemos con un préstamo bancario es que eso depende de los mercados internacionales, de las divisas internacionales, del valor del dinero. Primero, si en Estados Unidos aumenta la tasa de intereses, en Panamá también van a aumentar. Bueno, de bajar eso es complicado porque yo nunca he visto que las cosas suban y bajen. No, siempre suben, 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 y es por eso que cada día nuestra vida se hace más compleja. Entonces, el ISIN inmobiliario, el banco le va a dar un monto fijo desde la primera letra hasta la última. Y al finalizar, la última letra será el traspaso de ese apartamento a nombre suyo. O a nombre, la ley habla sobre los derechos sucesorios. Si usted al finalizar el plazo paga una letra adicional, usted podrá traspasarle algún heredero a su hijo, a una fundación, dicho bien inmueble. Bien, hablando genéricamente sobre el tema del ISIN inmobiliario, vamos a ver algunos efectos positivos que tiene la ley relacionada al mismo. El primero, el artículo 26 de la ley 179 del 2020 habla de la siguiente manera. Artículo 26. Renta grabable y gastos deducibles. Recuerden, los intereses y alquileres pagados durante el arrendamiento financiero del bien inmueble serán renta grabable para el arrendador financiero. Para el arrendador, que es el banco, será un ingreso. Y para el arrendatario, que es la persona que está alquilando, será un gasto. Recuerden, para no perder la idea, muchas personas viven alquilados. Pero todos los meses la persona paga, paga, pague ese alquiler. Pero ese inmueble nunca será de la persona. Porque en el momento que deja de pagar, lo sacan. Un lanzamiento, lanzamiento por mora, lanzamiento por intruso. Pero con esta ley lo que dice es, la ley del ISIN inmobiliario, todos los meses usted estará pagando al banco una letra, que va a ser el mismo monto, pero cada mes que pasa, un pedacito de ese inmueble empezará a ser suyo. Cuando se cumpla el plazo pactado, entonces ese inmueble va a retornar a usted. Sigue diciendo el artículo 26. Los intereses y la porción de los alquileres correspondientes a intereses que se paguen por razón de arrendamiento financiero sobre bienes inmuebles, podrán deducirse siempre que el arrendatario financiero y contribuyente, persona natural o jurídica, sea el deudor solidario de la obligación. ¿Qué significa? Que si el apartamento lo compré yo, me lo deduzco yo. El apartamento no puede deducírselo mi esposa, mi hija, porque el que hizo el contrato de leasing inmobiliario fui yo. Ah no, lo que pasa es que mi esposa lo paga. No. Dice la ley que podrán deducirse siempre que el arrendatario financiero y contribuyente, persona natural o jurídica, sea el deudor. La persona a quien se le hizo el préstamo. Y el monto anual, a deducir, no deberá exceder de 15 mil dólares de lo que usted pagó producto de los intereses. Sigue diciendo el artículo 26 de la ley. Si estamos ante unidades inmobiliarias, cuyo precio de venta sea inferior a los 200 mil dólares, moneda de curso legal en la República de Panamá, podrá deducirse hasta el 15% del componente de capital vinculado al alquiler mensual durante los primeros cinco años desde que se perfecciona el contrato de arrendamiento financiero de bienes inmuebles. Sigue diciendo el artículo 27, otros gastos que serán deducibles para la persona que adquiere un arrendamiento financiero, un leasing inmobiliario. Dice, para los arrendamientos financieros de bienes inmuebles se reputarán deducibles los gastos en que incurre el arrendador financiero al tenor del contrato en concepto de impensa del bien objeto de este, primas de contrato de seguro que amparen dicho bien y demás erogaciones normales incurridas en la utilización y preservación del bien. Y como un beneficio adicional también la persona podrá deducir la depreciación tal como lo dice para efectos fiscales el arrendador financiero deberá llevar la depreciación del bien inmueble objeto del contrato en el plazo de duración de este o a opción del arrendador financiero en un plazo mayor que le estime conveniente. Para ello usará cualquiera de los criterios de depreciación admitido por la ley. Usted podrá deducirse lo que habíamos hablado, 15 mil dólares y si el inmueble está inferior a 200 mil hasta 15 mil dólares. De esta forma nosotros queremos dar un pantallazo relacionado a el leasing inmobiliario. Para que no se nos quede por fuera también el leasing inmobiliario dice la normativa que se exonerará el pago del impuesto de transferencia de bienes muebles y similares ITVMS y al fondo especial de compensación de intereses llamado FECI. Entonces, es una ley nueva, nosotros como contadores públicos autorizados, como abogados estamos prestos para ayudarle relacionado a cualquier asesoría particular relacionada al leasing inmobiliario. Nosotros estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. Mi celular es el 6677-7191 y estamos prestos para cualquier ayuda en los temas que nosotros manejamos. No se olviden suscribirse al canal y adicional cualquier pregunta nosotros podemos responderla y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que es Guerrero Group. Dios me lo bendiga.